Hola a todos bienvenidos al canal de youtube. Sabemos aquí tratamos todo tipo de temas desde la política hasta la cultura la economía las tendencias en tecnología y la educación nuestro objetivo es compartir conocimientos sobre una variedad de temas que entretendrán y te educarán a nuestros espectadores esperamos que disfrutéis de nuestros contenidos si tienes algún tema que quieras que hablemos nos los podrás estar dejando en los comentarios Cari del tema 19 de diciembre de 1987 es un futbolista francés de ascendencia la argentina 56 que juega como delantero en el Real Madrid club de fútbol de la provincia división de españa desde la temporada 2009 fue internacional con selección de fútbol de francia jugador histórico del Real Madrid club al cual debe sus mayores éxitos y reconocimientos como su segundo máximo goleador histórico y el extranjero con mayor número de encuentros disputados tras superar en 2020 el anterior registro de roberto carlos de 527 partidos y por ende el francés compañero partidos tras superar en 2014 el registro de 227 decimodines finales es su primer capitán desde la temporada 2022-23 en 2022 ganó el balón de oro fue internacional absoluto con la selección de francia desde 2007 hasta 2022 de la cual ganó el campeonato de europa sub-17 de la uefa de 2004 francia el 22 de agosto de 2009 a los 19 años entrando por tierri enrient 85VS, Slovakia, rey de equipo, ganó 1-0 con un gol de guía personal, se ha consagrado campeón de la Liga de Naciones en 2021, es el jugador francés de la historia con más goles en categorías absolutas como profesional tras superar en 2022, Thierry Enrico Manueva, y antes a Roger Coutoys y Michel Platini, punto 10-0, que en esa misma temporada se convirtió en el jugador francés con más goles oficiales, ganados para un mismo club, 311 con el Real Madrid, superando el requisito de la tarde, 1952 por el ya mencionado Roger Coutoys, quien marcó 261 con el 4-5-1, de Sauss-Montwery Arturo y Coma 11, el primero a nivel absoluto de clubes con 271, 12 iniciado como profesional en el Olympique, contribuyó a vencer 3 títulos, El campeonato francés, que en 2008, fue nombrado jugador de la Liga de la Liga y el equipo de la Liga, terminado como máximo goleador ganando su cuarto título de liga en su primera Copa de Liga de Francia, En 2009, fue el traspaso récord del fútbol galo al recalar en el Real Madrid por valor de, 35 millones de euros, después de competir para establecerse en su temporada de clubes, finalmente logró una más, constante de goles con el club, en particular, pasó a formar parte de un club, Altamente calificado junto a Cristiano Ronaldo y Alex Valen, abogado de BC, que fue, parte integral de un periodo en el que el Real Madrid ganó 4 títulos de la Liga de la Liga, campeones entre 2014 y 2018, Tras la salida de Ronaldo en 2018, Benzema pasó de la posición en palco a un, delantero, su prominencia con los madrileños aumentó significativamente, siendo incluido el equipo de la temporada del campeonato de liga 2018-2019, 2019-20, 2020-21 y 2021-22, así, como su mejor jugador en 2019-20 y 2021-22, año en el que también fue Pichichi, como capitán del equipo, sus notables actuaciones, las más altas de su carrera de la liga, victoria del Real Madrid en la Liga de Campeones 2021-2022, han sido aclamadas en el final, Las mejores campañas individuales en la historia de la competición, a lo más de ganar, premio al máximo goleador y jugador de la temporada, Ha ganado 22 trofeos por los campos, entre los que destacan 4 títulos de Liga, 2 de Copa y 5 de Liga de Campeones, Nombrado mejor jugador francés de 2011-2012-2014 y 2020, Benzema ha recibido milímetros, Reconocimientos por su enorme calidad futbolística, se han denominado en 10 ocasiones, Balón de Oro, siendo el ganador de este galardón en el año 2022, El ganador de este galardón en el año 2022-2014, el ganador de este galardón en el año 2022-2014,